Bueno, sacamos los ojos, apretamos un pelín, lo veis que sale solo, apretáis con los dos dedos, retorcéis y tiráis, y sale el ojo interno, está muerto, no os preocupéis, aquí, aquí y ahí, ya tenemos los dos ojos, vale, vamos a ponerlo aquí, porque esto sí que es desplaudicio, y lo tiramos directamente. Ahora, ponemos la cabeza en vertical, apoyamos el cuchillo a la mitad, vale, y damos un golpe seco, en el momento que damos el primer golpe seco, si os habéis dado cuenta, ya hemos abierto, ya el cuchillo se me sujeta, otro golpe seco, otro golpe seco, otro golpe seco. Y nos sale la cabeza cortada justo a la mitad, con su lengua partida a la mitad, su seso partido a la mitad, vale, y cada parte con su carrillerita, esto es la parte más sabrosa de cualquier animal, la carrillera, habéis comido alguna vez carrilleras de cerdo, carrilleras de ternera, seguro, vale. ¿Y de ahí vamos a sacar la carrillera? ¿De aquí? ¿Cómo se la sacaría yo? Sí. ¿Quieres verla, la carrillera? Sí. Vamos a sacársela. Vamos a sacársela. Ahí tendrías una carrillera de conejo. Claro, es muy chiquitina. Pero es igual, ¿eh? Exactamente igual que una carrillera de ternera o una carrillera de cerdo, ¿vale? Bien. Nosotros lo vamos a cocinar con cabezas y todo, ¿vale? Importante, la cabeza cuando la vayáis a usar y ya la hayáis abierto, ponéis la mano así encima del seso y ahora se lava, ¿de acuerdo? Bien lavada la cabeza, ¿vale? Para quitarle el máximo de sangre posible y si quedara algún residuo en la lengua. Y ya lo vamos a cocinar todo. Vamos a hacer cazadora. A mí, ¿por qué me gusta abrir las cabezas? Porque luego todo este sesito que se sale y tal me va a ligar muy bien la salsa, me va a aportar sabor, ¿vale? No lo vamos a ver, o sea, nadie lo va a ver y está buenísimo. Podríamos sacarlo entero, ¿vale? Y hacer mini pinchitos de sesos rebozados. ¿No habéis comido nunca sesos rebozados, por ejemplo? ¿De nada? ¿No? Claro, si es que soy de la época del bollicao y nada más que comer guarrerías. En vez de comer cosas sanas y cosas buenas. Esto a nosotros, Conchi sabe de lo que hablo, seguro. Porque comer de mi quinta... ¿A que esto no lo daban a nosotros nuestras madres de pequeñajos? ¿Eh? Los sesitos rebozados, las criadillas, todas esas cosas. Las vísceras, ¿vale? Es la parte más nutritiva de cualquier animal. ¿Vale? Tremendamente nutritivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí sacaríamos el sesito y lo vemos. ¿De acuerdo? Tremendamente listo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Gracias.